Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos en Fortnite tenemos nueva semana de desafíos y básicamente lo que vamos a ver en este vídeo Va a ser una guía de estos desafíos de la semana 6 de la temporada 5 en Fortnite Básicamente nos vamos a entrar en el desafío de busca donde están mirando las cabezas de piedra Que si no lo sabíais simplemente hay creo que 7 moais, 7 cabezas de piedra que están repartidas por el mapa Y justamente están mirando alineadas hasta un sitio Entonces lo único que tendríamos que hacer es ir a la posición que vamos a ver en este vídeo Ir justamente donde vamos a ir en este vídeo para que podáis recoger la montaña Así que nada chicos, no adelantéis el vídeo porque esto que os voy a decir os puede interesar Básicamente al principio comentábamos el ganador del anterior sorteo Pues chicos comenzamos un nuevo sorteo esta semana en Fortnite El sorteo va a durar una semana y se van a sortear mil pavos Así que si queréis participar lo único que tendríais que hacer es pegarme un buen me gusta a este vídeo Comentarme algo positivo y estar suscritos al canal con la campanita de notificaciones activada Es lo más sencillo del mundo para poder ganar estos mil pavos Así que nada chicos, vamos ahora con la estrella de donde está básicamente esta localización Para poder ir a recoger la estrella y poder llevarnos pues esa experiencia para subir de nivel Entonces básicamente estas 7 cabezas de piedra, estos 7 moais justamente están alineados en una zona Esa zona es al lado del señorío de la sal, básicamente hay una pequeña montañita al lado del señorío de la sal Y es justamente donde tendríamos que ir Aquí como veis en el vídeo no me aparece la estrella porque esto lo estoy grabando un poquito antes de que salgan estos desafíos Estoy grabándolo con los desafíos filtrados y básicamente si triangulamos va a sonar muy matemático Pero es que si triangulamos la posición de donde están mirando estas cabezas de piedra es justamente en esta montañita donde da Lo más seguro es que esté en la zona más alta de esta montaña pero ya os digo chicos Mirad por esta montaña entera si no lo veis en la zona más alta y es que tiene que estar aquí Porque es que como ya digo lo matemático que habéis oído pues básicamente es la zona que nos daría Y si no está ahí, o sea lo más raro del mundo porque es que Epic básicamente esta mañana yo me he metido Y había justamente una zona de tierra donde suelen estar siempre las estrellas Pues ahora resulta que esa zona ha desaparecido y han puesto césped ¿Por qué puede ser este? Pues básicamente para hacer esto más difícil Para que la gente no pueda buscar tan fácil la estrella Pero yo creo que no ha cambiado de lugar En el caso de que no esté en este lugar que sería lo más raro del mundo Pues básicamente mirar los comentarios porque va a estar mi comentario fijado Donde va a estar la localización exacta justamente cuando salga esta semana 6 O sea, nada, minutos más tarde desde que tengamos oficialmente esta semana 6 en el juego Entonces básicamente este sería el desafío más difícil de esta semana También tendríamos otro tipo de desafíos y completar ensayos cronometrados Para hacer esta misión es muy fácil Simplemente os tendríais que ir a la pista de carreras que está justamente en el desierto Simplemente empezar os va a poner como un cronómetro Y ir con el coche o ir andando No sé sinceramente si se puede hacer andando Pero os recomiendo ir con el coche Completar ese circuito Y básicamente ya tendríais la misión completada Todos los desafíos completados Así que nada chicos Esta ha sido la guía de los desafíos de la semana 6 Espero que os haya gustado Que podamos seguir con este tipo de vídeos en el canal Ya que si a vosotros os gustan y tienen mucho apoyo Pues sin problemas podemos seguir subiendo este tipo de vídeos A mi me encanta hacerlo Y si a vosotros también os gusta Pues es que no hay más que hablar Espero que os haya gustado Yo me despido Pasaros por este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!